¡Fail News! Hola a todos, el proyecto está haciendo mis animales, cuídalo. Hay que intentar ir en transporte público para no contaminar. Tenemos que cuidar el medio ambiente para beneficiar a los enemigos. Gracias por el centro de todos. Tienes que continuar al sol. Un mensaje mundial necesita ser un día, un planeta mejor. No contamines, tú decides. Haz lo mejor.